este reality cada día está más surrealista dentro de poco nos van a decir que manuel es hijo del emérito hola a todas y todos como están bienvenido y bienvenida un día más a mi maravilloso canal al en bar y al en bar y a qué día vas a subir celebrity game over pues mira no lo sé porque ni ellos mismos ellos te dicen que lo suben unos días luego de repente tiene dos capítulos seguidos es un desastre yo cuando vaya viendo los capítulos pues voy resumiendo y todo el rollo pero mientras tanto vamos a disfrutar de lo que ya hemos visto me visto los dos capítulos que tenía pendientes que en realidad sólo tenía debería de tener uno pero ellos son así de maravilloso y de un fin de semana te sacan 20 capítulos en fin que te voy a comentar porque manuel ha liado a su manera a lo que viene siendo manuel prácticamente y te voy a comentar todo lo que ha pasado vamos a comenzar con que bueno manuel estaba un poco como preocupado porque vea por las mañanas tiene una energía que no es normal dice que a las 6 de la mañana está un fire primero que con las tazas de café que se toma no me extraña que esta niña sea un hirvidero y siguiente que yo de verdad hate máximo odio y repulsión a la gente que te ve que te levantas por la mañana en plan hecho polvo tú así arrastrándote encontrando un váter en el que poder sentarte porque de pie te desmayas para mear y te empiezan por favor esa gente no han pensado en irse a vivir sola el monte y dejar el teléfono desconectado pregunto dios de mi vida no puedo o sea yo soy la persona con peor despertar del mundo en plan que puedo ser el rec recién levantado antes de casarse el rec before fiona y luego por la tarde puedo ser la persona más encantadora del mundo en plan un gnomo sabes que daño debase un gnomo bueno un gnomo del davi el gnomo no pero hay gnomos malos en el mundo en fin que manuel estaba un poco como ya es porque tiene que ser intensidad vea desde por la mañana porque ya les digo que la última vez que vea entró por la mañana una habitación fue a la de manuel y gala después de que ellos hubieran tenido el chusqui chusqui y ella yo nací en una aldeita pequeña pero de verdad lo que sí me fue y me hice las mechas luego la semana pasada me hice las mechas californianas pero luego dije vía cariño que te quedan como el culo y entonces volví a la peluquera y le dije mira tú me puedes hacer un descuento y ella me dijo ay eres bien naranjita bueno y ella y contando la vida y gala en plan en plan mira estoy extasiada de haber tenido mis 42 segundos de pasión con con ramo con ramón estaba pensando no sé por qué pero estaba pensando ahora mismo en la reina del brillo no sé por qué bueno acabo de tener mis segundos mágicos con manuel y no necesito que venga nadie a contarme su vida en fin bueno los ruidos del polvo han perturbado la paz de alejandro porque este señor se perturba y debe ser que de los que hacen el amor en plan y eso al final y con un poco de suerte pero chiquillo para 40 segundos el drama que has montado que tampoco fue para tanto bueno a gala se ha levantado dolorida le duelen las extensiones y semanue y esto de que y gala tú de que crees a ver chiquilla te duelen las extensiones pero más no es que has hecho si casi la dejas como la isa minelli hoy sudo en mi vida mira si llega a quedar con las extensiones en la mano y me meo lo siento quien fue que una vez estaba haciendo así que a fue una amiga y perdón lleva a contar algo personal bueno no voy a decir quién pero estaba bailando así y le salió volando las extensiones y dios son de grapa o algo porque no es normal que unas extensiones bien hechas salgan volando vamos qué gracia no me hizo me pareció anecdótico que alguien pudiera ser así y hiciera un montón de mechones yo parece romy michelle pero con final inesperado bien a lo nuestro gala estaba encantada de la noche que pasó pero dice claro que yo me quedé con ganas de más y vino vea a contarme su vida pero digo yo una cosa no te vas a quedar con ganas de más chiquilla si es que 23 segundos por polvo no es nada sabe o sea que hay cambio de postura en un polvo de un minuto puedes hacer hasta cinco posturas y te da la gana no me vale yo quiero ver el polvo sin edición y con cronómetro lo siento pero y luego por la vez me ha sabido poco entonces que es muy satisfactorio no ha sido porque yo uno bien hecho un señor cigarro un lm la y perdón no puedo hacer apología del tabaco bueno pues una antorcha vale y a dormir y así tal cual y a mañana por la mañana una duchita que estaba gloria pero de verdad se quedó con ganas de más y lo estaban hablando del tamaño del boinky boinky de manuel que yo no sé por qué tengo que saber yo cómo tiene manuel el boinky boinky que soy yo jorge javier vázquez pregunto bien a manuel le han dado la oportunidad de ganar una vida extra porque dice que su secreto es fuerte citó y que no quería que se desvelara total no entendí en qué momento que dices que tus secretos muy fuertes que te ha ido de la lengua que no debería de haberlo contado empieza a comerle el rollo a vea y a y a jorge y es en plan es que se va de la lengua y tal no haga la ya jorge perdón no era vea y dice manuel que no quiero que se sepa se va y se lo cuenta alejandro con la cámara aquí la cámara era esta y el alejandro el alejandro si cuenta metal y el manuel la cámara y manuel es que me he liado con una persona y mira vamos a ver lo voy a contar cómo ha sido porque es que lo de este señor es para darle de comer aparte en de verdad alguien tiene una brevadera de sobra porque va y dice no quiero que se sepa quién es ni nada bueno que yo conocí una chavala en madrid que trabajaba en la calle serrano en una tienda de gustos y empieza a dar ahí unos detalles y alejandro está enrollado con georgina pero así dice quien te lo ha contado como que quien te va a contar no lo estás contando tú animalito de dios vamos a ver aunque el vídeo no se hubiera llamado así porque además el titular era alejandro nos cuenta a la vez que no sé qué con georgina tú a mí me vienes y me dice y yo no soy de madrid que dice alejandro no lo voy a saber si soy de madrid alejandro hijo bájate de la nube grosa hasta yo y no vivo allí vamos a ver tú me vienes a mí me dices que no tienes ganas de que se sepa un secreto tuyo porque te liaste con una dependiente de la tienda de gucci que te ofreció un descuento la próxima vez que fueras que estaba óscar el de la isla de las tentaciones de ese señor se puede hablar creo que de ese sí no bueno da igual lo que sea así de óscar si se puede hablar es que hay otro señor con el que no se puede nombrar bueno ya saben por qué recuerdan lo que pasó pero fue en otro en otra isla de la tienda fue la misma yo ya con tres ediciones en un año y uno doy para más dios mío tienen que poner una al año para yo acordarme de las cosas que ya no me acuerdo ni de la mitad de la gente de la primera edición de la isla de las tentaciones bueno pues el caso que tú a mí me das estas pistas y yo chel ojo no pero a lo mejor un poco la de esa escrito un crimen podría ser que fuera porque claro me empieza a decir esto y todos conocemos a georgina pues yo estoy pensando en georgina no me lo ha tenido que contar nadie y él no no pero esto te lo ha tenido que contar alguien que se va a contar hijo mío si se lo acaba de contar tú este señor pero de verdad bueno que por lo visto en 2000 primero en 2016 pero luego fue en 2015 manuel se lia con la fecha y con el tiempo de duración en la cama que se lió con georgina y que por lo visto le dijo oye que cuando vuelvas a madrid y él no tengo que volver no sé qué y que el tiempo se enteró de que estaba saliendo con cristiano ronaldo a ver vamos a ver él le dice bueno pero que ha pasado tiempo de eso y él si ha pasado me explicas que manuel necesita dedos para contar el tiempo que ha pasado de 2015 a 2022 tienes que contar los años con los dedos de 2015 o sea si tú me dices a mí fue en el año 77 pues yo entiendo que a lo mejor necesitas una pues tampoco lo entendería pero bueno en fin que lo vería más razonable te faltarían dedos en los pies también para contar los años pero bueno no pasa nada pero es que no uno no me equivoca vuelvo a empezar chiquillo avanza que no avanza la chisma bueno pues ya empezó a contarlo a todos sus compañeros y me sorprende decir esto pero oriana fue la más lógica en qué momento oriana se convierte la más lógica de un grupo iba y dice a ver una cosita si fuera durante la relación sería algo hardcore pero es que esa chavala antes de estar con cristiano ronaldo tendría vida y se enrollaría con quien le saliera de donde le tiene que salir digo yo es que también es algo tan inaudito no sé o sea imagínate que tenías con una persona luego de repente esa persona recibe un oscar pues juli pero vamos que no tiene nada que ver o sea lo fuerte hubiera sido que me dijeras que fue este verano entonces yo digo mira de verdad no es reality para la segunda temporada quiero una explicación pero claro dicho así a mí en lo particular me parece una de cotilleo se ha enrollado con hoy manuel se ha enrollado con alguien que raro al final voy a tener que hacer un casting a ver qué persona famosa no se ha liado con manuel porque es que manuel no tiene manuel que no para en parece un cochito de choque con cheque en blanco sinceramente eso como he podido decir esto de carrería pero bueno que que oriana sea la persona más lógica de una conversación deja el listón muy bajo también te digo pero bueno cree que cristiano quiere hacerlo desaparecer si se entera de esto y si hijo mío mira cristiano ronaldo no tiene otra cosa que hacer sino hacerte desaparecer a ti del mapa te vas a levantar mañana con una cabeza de caballo en la cama pero este señor y viste ahora se lo dice dicen que yo me lo estoy imaginando cristiano cristiano que es manuel de la isla de las tentaciones ha dicho que se ha enrollado con georgina antes de conocer antes de conocerte que bueno luego intentó insinuar como que llevaba poco tiempo que por las fechas no le cuadra muy bien la cosa pero me imagino cristiano ronaldo diciendo y o sea es que de verdad manuel dando la importancia a algo que no la tiene a ver si yo si quería ser salir en la segunda temporada presentar castings o sea sabes lo que te digo yo no creo que sea mentira porque como dice galán manuel es bien queda es un lengua trapo te suelta todo no se le puede contar un secreto no puedo confiar yo en manuel pero sí que verdad que no suele mentir y que tampoco es nada del otro mundo haberse enrollado con yo a ver si me dices a mí corina yo te digo estamos hablando ya pero yo que sea una chavala que tenía una vida hasta x pocos años normal como la puede tener cualquiera y que ahora tiene una vida de cuento de hadas pues hombre también habrá tenido sus noches la chavala y dice que le dijo vamos a bajar a venir a madrid no 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 esa parte ya la fantasía de manuel esto daría para una sección aparte sabes a tener que hacer el resumen del reality por un lado y por el otro lado el de manuel el de manuel tendría que mirar la parte pero bueno en fin oriana dice que no ha podido descansar muy bien y empezó a imitar el sonido del polvo y saqui lo que se escuchaba era y luego de vez en cuando un par de grititos y dice galá yo no hay gol pero si aquello parecía una película hentai uy no me nombre la palabra hentai porque empiezo yo aquí y mira me me pego yo que un speech que me quedo solo pero madre del amor hermoso que alguien le diga al chaval que las paredes ahí son de plastilina porque que se enteró toda la casa que no tiene nada de malo a ver quién no ha tenido que gozarse el un polvo ajeno en fin ustedes no han visto mi vecino y madre del amor hermoso y digo bueno voy a intentar dormir a pesar del ruido y de repente escucho tírame del pelo no 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 y me puse las chicas de hora todo volumen lo digo no ya me incomoda porque luego me la encuentro en el reyano y me hace hola y menos mal que desde lo del cobi se ha quitado la manía de saludar con dos besos a la gente que te encuentras por ahí escuchando esas cosas y yo no pues la mañana no yo no quiero mi beso de buenos días también te digo en pero bueno hoy por ti mañana por mí a lo mejor esa señora se ha tenido que mamar alguna noche de pasión mía es que es lo más normal del mundo lo estaban tratando como si tuvieran seis años mentales en plan chiquillo nunca te has quedado en un apartamento con amigos y has tenido que mamarte los gemidos de alguien en fin lo más normal del mundo o tu amiga en el sillón de alante y tú en el sillón de atrás cada uno con sus respectivos no sé que son cosas normales que yo creo que tampoco es nada del otro mundo pero bueno a ver tienen que adivinar quién dijo algo sobre ellos vale debe han dicho hemos entrado a comernos el culo para no entrar en pelea vale como que se han pasado a comer el culo mutuamente y manuel dice que lo dijo él pero por lo visto esto lo dijo alejandro es decir que alejandro nos está confesando que le come el culo a la gente solo para estar de buen rollo algo similar a lo que hizo entonces en la última tentación porque a mí si me cae mal vea te lo hago ver tía que tampoco tenemos que convivir porque es un reality pero tampoco te voy a decir te voy a comer el culo para que tú me lo comas a mí y no discutir mutuamente o sea si discutimos discutimos y se acabó es algo que deberían de aprender de oriana también te digo de gala han dicho es la típica calculadora que no me mola su personalidad y todos creen que lo ha dicho uno mismo porque empieza a ver lo he dicho y oriana no lo he dicho yo y al final que lo dijo fue jorge sairú que jorge por lo visto dice gala es que a mí no me lo has dicho a la cara dice el bueno pero te he dicho que eres una persona muy muy fría muy tal y bueno eso sí que no te llamó a la cara calculadora pero si todo lo que ha dicho te lo ha dicho a la cara según él yo no estaba ahí saben tampoco quiero porque de verdad que circo esa casa o sea manuel y gala intentando echar un polvo por la noche jorge sairú todo drinking en plan manuel me pones un montón dios que yo te veo digo como me pone manuel y no le dejan y se lo tienen que llevar a rastra y a la mañana siguiente quieren echar otro después de otro que han hecho por la mañana y viene vea a contar su vida es que esta pareja no puede tener más mala suerte y mira que sólo hay seis personas vale pero que te podrías ir a hablar con oriana lo que me hace gracia porque está yo por las mañanas vea haciendo yoga manuel recogiendo los platos y oriana lo suyo maquillándose cepillándose el pelo cosas de oriana sabe qué buen título para una sección de intimidad las cosas de oriana no sé cómo se llamará su sección pero tampoco es que sea muy original el nombre pero lo presto bien y de manuel han dicho quiere llevarse bien con todo el mundo y todo el mundo dice que la cosa estaba entre vea y oriana pero realmente fue vea y oriana ha dicho pues me parece súper mal esa gente porque dice manuel no pero es que yo soy así si yo discuto con alguien al rato me quiero reconciliar con esa persona porque no quiero estar mal con esa persona y oriana que por segunda vez y toca madera ha sido coherente ha dicho pero que si estás mal con alguien está lo que no es lógico es pedirle disculpas cuando en el fondo ni lo siente o sea stop esa gente que hay una sobrevaloración en esta sociedad al perdón porque yo no perdono siempre y me dice una vez una amiga pues no vas a ir al cielo y después nos vemos en el infierno amiga de no 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 tienes que aprender a perdonar tiene que no si no voy a pasar página porque te voy a perdonar vete de aquí o sea está todo el mundo obsesionado con la idea de perdona o sea la gente es así la gente quiere que tú le perdones todo lo que te hacen pero cuando a ti te hacen algo un poco más y tienes que ir de rodillas al urdes a suplicar su perdón y no chico no se han dado cuenta la doble vara de medir que tiene la gente con esto de las disculpas hay gente que con pedirte perdón en plan bueno si te molestó esto perdón ya tú tienes que decir venga no pasa nada pasamos a otra cosa pero luego tú haces un comentario o algún chiste que le ha molestado a esa persona o una se marca un will smith o dos te dicen yo estás pasado montón en serio me parece de lo peor que me ha dicho y tú le dices mira discúlpame no sabía que te habíamos estado te pido perdón no 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 pero que perdón ni que nada es que más corto y ya luego tú tienes que entrar en un bucle y de pedir perdón prácticamente de rodillas cuando hay personas que luego esas mismas personas la cagan contigo y quieren que con un simple perdón ya lo he dicho perdóname es que si no me perdona de verdad tío si no me quieres perdonar por no no se han dado cuenta de la doble vara de medir que hay con lo de perdón entonces oriana tiene razón chicos si no vas a perdonar de corazón no perdones y que otra cosa o sea no te tienes por qué llevar bien con todo el mundo que este era el fallo que también tenía cora de secret story en plan me quiero llevar bien con todo el mundo pero luego yo te pongo a parir con mi grupo no tiene sentido verdad en fin y luego de oriana han dicho que es verdad que es un poco agobiante yo creo porque esto lo han dejado para el siguiente capítulo pero yo creo que esto lo ha dicho alejandro no sé pero es que oriana tenía una obsesión cada vez que decían alguien ha dicho esto al esto de no sé quién y oriana es la dicha alejandro joder está todo el día hablando con alejandro alejandro ha dicho todo pero luego no ha dicho nada entonces yo creo que ya llega el momento de que sea alejandro el que ha dicho esto de oriana porque quieren esa confrontación con oriana si ya he visto el avance pero déjenme llevar por la magia del momento no creen sino de qué sentido tiene en fin señoras y señores que esto es lo que ha pasado en celebrity game over el señor manuel nos ha vendido una historia de amor y pasión sin barreras que en realidad fue un rollo de una noche en una discoteca y de una chica que bueno pues le resultó agradable el haberlo conocido y le invitó a su tienda y que le hacía un descuento y el aprovechado para soltarlo en un reality que estamos viendo 17 personas pero bueno da igual si sales en la segunda temporada ya sabremos por qué fue eso ha sido todo señoras y señores espero que te haya gustado si es así dámelo saber con un buen like que eso ayuda muchísimo suscríbete si no lo estás llevado aquí por este vídeo únete al canal si quieres en el botoncito azul de unirse sé que a muchos no se les ve pero quizás la mayoría de los que me lo están diciendo tienen apple o sea tienen iphone o tienen ipad o productos similares y es casualmente a los que no les aparece el botón blue de unirse es la palabrita unirse al lado del botón de suscripción entonces les insto a hacerlo desde un ordenador y que me dejo un buen like que eso ayuda muchísimo también pero lo más importante fundamental y especial que puedes hacer por mí es cuidarte para que pueda ver mi siguiente vídeo chao